Tiene la casita. Tiene su colector de agua ahí. ¿Esto es un llano aquí, este chín aquí? Sí, eso es para poder sembrar. Bueno, ya ustedes saben, estamos aquí en Marcos Cuevas. De aquí vamos a ir a Mahagual y luego a la laguna. Así que seguimos. ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ahí. Cuidado si empiezo a esos huevos. Tranquilo mi hermano, entonces bien. Siéntese por ahí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que mi gente? Bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy nos encontramos en la montaña otra vez. Vamos a visitar... ¿Cómo se llama? Vamos a llegar a Guayubín. Luego vamos a llegar a la laguna otra vez. A ver si encontramos a los niños por ahí. Aquí ando con mi niña. Saluda a mi hija. Hola chicos. Bueno, ahora vamos a mostrarles un poco este paisaje de este lado. Estamos en la famosa mata de mango. Mira cómo se ve gente allá. Miren. Vamos a ver este paisaje de este lado. Ahí hay personas también. Mira allá. Le van los burros subiendo allá. Vamos a dejar un chismar por aquí a ver. Mira cómo se ve eso allá. Mira esa casa allá. Esos burros parece que van para allá. Esa gente en esos burros. Miren ese paisaje mi gente. Pero mira esta la casa allá lejos. Sí. Hay varias casas. ¿Cómo se llamará eso por ahí? Lo voy a preguntar. Ah mira. Anoche eso estaba prendido por ahí por la iglesia. Eso estaba bien prendido. ¿Tú lo veías? Ajá. Bueno. Vamos a seguir mostrándonos un poquito aquí. Ayer hasta esta mata. Esto es un hoyo ahí. Parece que lo prendieron en dinero. Lo haces de rebala ahí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. tranquilo hermano entonces bien como que se llama esta loma aquí este ching aquí marcos cuevas y entonces nada más está tú por aquí en este lado o sea así la casa ok tú tienes la tuya para arriba pero y allí en la mata de mango cuando te vimos ahí eso era cuando yo tenía sembrado cuando hay se ven las matas y feliz de quién eso también de ustedes bueno si ando por aquí grabando tú sabes para que la gente vean eso no para youtube y ya sonar a las nes vamos grabar un ching este paisaje y eso allá abajo de esa calle que se ve allá abajo venga a besamar allá si ahí ya me acuerdo de celado ahí que hay un señor que tiene que elique de neiva creo que sí que tiene chile y si mira ya vamos a ir ahorita por ahí otra vez vamos a volver por ahí a ver los niños del campo los del otro vídeo mira la escuela ya se ha ido llega mucha gente mire y eso lo limpio va a sembrar bueno ya ustedes saben estamos en marcos cuevas de aquí vamos a ir a majagüal y luego a la laguna así que seguimos mira los guineos que tiene aquí no son los guineos tiene aguacate y guineos sembrados tiene aguacate y guineos sembrados y eso está tirando flores y esto lo que café está florecido es ya tiene flores cantidad y eso que están ahí en los palitos son guándules ok tiene mucho aguacate y mucho guineos aquí aquí estamos y esto para qué pensé que era un nido ahí eso era algo que yo tenía ahí que tenía un semillero de agua ahí ah ya ya ese es de zapote de esa mata oh de zapote miren la mata de zapote aquí miren esa de zapote y que más que más de mata tiene aparte esa es de toronja de toronja ahora tengo una por allí de canela de canela sí pero todavía está está pequeña oh esto es un llano aquí este chile aquí esa es de malagueta esa chiquita que tuve ahí esta es de ne moscada ne moscada miren esta de ne moscada mi gente miren esa mata y caña y caña ok miren ese penco plátano plátano grandísimo ahí ahí viene la gente en youtube mucha gente vieron los vídeos por allí que fui por allí una de las cañitas he ido allá al barro todos esos lados andado yo sí pero aquí hay un paisaje bonito sí está un paisaje bonito eso que les gusta a ellos y que digan los nombres del lugar donde estoy mira mi gente miren miren ese paisaje aquí hace una casita y se despiertan con ese paisaje esto es grande esto es grande esto tuyo aquí que esto es grande aquí bueno mi gente seguimos seguimos mira ese otro pelín con plátano ahí tiene hasta uno maduro ahí yo sí hay otro más grande que este hay otro más grande mira la casita tiene su colector de agua ahí mira ahí gallina esto es típico del campo así mismo eso que les gusta a ellos nosotros somos de la loma pero vivimos en el pueblo como dice el cuento sí sí ustedes vienen a dar las vueltas por aquí nosotros pasamos el dientero el dientero nos vamos de aquí una tardecita se cayó se cayó ah mire se cayó el plátano tan grande que este mire ese café mire florecitos con muchas flores mire el plátano tan grande que se cayó eso parece que lo cortan no ese cayó se quedó en él ok para ver si se da bien exactamente es una prueba para después entonces tengo que ser cultivado de guiño o plátano así o la sombra porque el café necesita sombra sombra ok ok eso es mi gente mire y eso que se ve bonito cuando ya los guandules están así que están ya casi ya casi tirando ya están casi cuando están ellos cantando empiezan a florecer y a cojar ajá que ellos se ponen así a un nivel de altura bueno ahí está Cheo Cheo y el nombre mío es Franklin 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 Santana Franklin Santana este es el dueño de esto aquí exacto y está muy bonito dios lo bendiga y que siga cosechando amén gracias gracias ahora vamos a cruzar para acá para este lado ver el paisaje y aquí se ve el pueblo y el lago riquillo lo grande que es el lago que hay naranjas mira se dañan las naranjas se dañan las naranjas se dañan las naranjas hay una daña seca y otra que están ahí si miren esa que está ahí está solita ahí pero acá arriba ya lo saben es guayaba allá guayaba vamos a coger ahora mismo pues si esto es lo que quería mostrarles miren la calle todo eso veníamos nosotros mira ahí viene una guagua allá un camión mira todo eso en la calle o los camiones vienen miren es el pueblo Villa Jaragua allá abajo el fondo miren que bonito eso miren esto está limpiecito que van a cosechar aquí seguro cuandules también y hay guayaba hay guanábana que están creciendo las matas miren esa de mango y aquí mira se cogieron café y aquí mira se cogieron café mira esa guayaba está ahí tan bonita guayaba tan bonita que está está muy chiquita esa todavía mira ahí guayaba de las montañas mira guayaba no yo diciendo que aquí se podría hacer otra casa aquí una casa con esa vista así ve de noche las luces del pueblo y ve lo bonito que es los paisajes de aquí en la cámara tal vez no está grabando bien o sea no se ve bien lo que yo estoy viendo con mis ojos aquí pero muy bonito muy bonito vista al lago al pueblo de Villa Jaragua la carretera y aquí va a estar cómodo una casa cae bien aquí bueno no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para que me sigan ayudando a crecer en el canal bueno seguimos seguimos ahora cambiamos de planes vamos a ir a a majagual que hay un río muy bonito vamos para allá ahora seguimos si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte darle like y activar la campanita para que me siga ayudando a crecer en el canal ya somos dos mil y seguimos creciendo con dios adelante seguimos seguimos mira todo ese café el café con muchas flores vamos para majagual a conocer un río que hay ahí y a bañano hay una casa hay una casa vamos a preguntar ya mira eso te metes el café de ahí yo también no como corriendo eso el café saludo mira eso ahí café por todos lados en la laguna en la sidra estamos en la sidra en la sidra saludo buenos días saludo que tal como estamos como estamos oiga para donde se coge para majagual es esa misma calle esa misma calle que va ahí que tal que tal siéntese nos vamos a ir una vez es para preguntarle para asegurar por aquí para irnos seguros la guagua van a una guagua no es una pasolita un motor puedo llegar bien en ella bueno yo quiero ir a río bajan y suben por ahí los motores y ustedes de la villa mi papá trabajó muchos años por aquí ya él murió era profesor allá en las lagunas mario profesor mario y rosario que venía ahí también no sé si se acuerda de rosario también que eran profesores rosario el profesor de aquí mismo y el papá mío era allá abajo en las lagunas pero esa gente eran hijos de quién en la villa eh el papá mío hijo de masín y el rosario era hijo de cheo ajá yo lo conocí si a él la clase de la laguna ajá mi papá él se quedaba en la casa de aquilino aquilino y dora allá abajo allí abajo sí ya fui los otros días hoy voy a volver ahí de nuevo para allá ajá van para allá para arriba sí a ver si conocemos eso por ahí sí eso es muy hermoso por ahí sí bueno está bien lo seguimos sí vaya al paso por ahí que esa calle es mala por ahí chócala chócala esa calle es mala por ahí ah ok ok sí vaya al paso sí está bien gracias hermano sí igual sí bueno seguimos seguimos bueno si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte darle like y activar la campanita ya ustedes saben para que me ayuden a crecer en el canal y nada esta hermosa comunidad ya somos 2000 esperamos seguir creciendo rápido así mismo como vamos solamente tenemos tres meses y ya mire cómo vamos en tres meses subiendo vídeos ya ustedes saben ayúdenme ahí sí